Yo soy locamente afortunado, creo que puedo decir que tengo un video viral en YouTube Y aunque no lo consideren viral, 200.000 vistas de un video en YouTube me parece absolutamente loco Pero yo estoy seguro que ustedes se preguntan que cuánto dinero le genera a alguien un video de YouTube de 200.000 vistas En este caso a mí, si eres de Latinoamérica Si estás interesado en saber esto, te lo voy a comentar en este video, solo tienes que darle like y te digo en un momento E igualmente les recuerdo que estos videos no los hago para pifiar ni nada por el estilo Solo los hago para mostrarles información de la cual no hay mucha allá afuera Mi nombre es Juan Hu y hablo de finanzas personales y de inversión Para los que no me conocen y para los que ya me conocen, espero que ya hayan abierto su cuenta de inversión en Interactive Brokers Porque esta no les pide monto mínimo y la pueden abrir fácilmente con el link abajo en la descripción Yo creo que el sueño de todo niño o al menos de muchos de ellos es ser YouTuber o Streamer Y es increíblemente loco pensar de que yo estoy viviendo ese sueño Y estoy seguro que dirán Juan, solo tienes 28.000 suscriptores, eso no es nada, eso no te debe hacer dinero, eres un payaso Y es verdad, no son muchos suscriptores pero yo tengo algo a mi favor Y es que el contenido que yo hago del tema de finanzas, inversión, negocios Es el tipo de contenido que mejor paga en la plataforma Por si no lo sabían y no han visto este video que hice y lo pueden ir a ver YouTube paga en base a diversos factores Pero el principal viene siendo que tanto dinero están dispuestos a pagar los anunciantes Por poner su anuncio en frente de tu video Entonces esos anunciantes están dispuestos a pagar más dinero por poner sus anuncios en frente de mis videos Porque saben que mi audiencia, ustedes son inteligentes, son guapos, son sexys y son buenos con su dinero A diferencia de por ejemplo una audiencia de un canal de bromas Donde no son tan buenos manejando su dinero y probablemente no le compren lo que ellos están vendiendo Así que si, yo he sido afortunado de caer en el nicho de YouTube que mejor paga Pero aparte de eso, he sido muy afortunado de que uno de mis videos ya tiene más de 200.000 vistas Y es este video en el cual les explico cómo invertir en la bolsa de valores paso a paso Como un total principiante de la manera más sencilla posible Yo creo que este video fue un éxito por lo sencilla la explicación Y porque respondo preguntas que son las preguntas que usualmente se hace un principiante Fue tan bueno este video de que he tomado la decisión que haré el mismo video todos los años Solo con una versión actualizada, con mejoras y algunos cambios Por ejemplo, a final de año estaré haciendo el video de cómo invertir en la bolsa de valores para principiantes En el 2022, al final del 2022 haré la versión 2023 y así nos iremos todos los años Pero para explicarles más específicamente qué fue lo que sucedió con este video Eso fue que se posicionó Pero Juan, ¿qué significa esto de posicionarse? Posicionarse en una búsqueda en YouTube quiere decir que si tú buscas por ejemplo Cómo invertir en la bolsa de valores, el primer video que te va a salir es el mío Está posicionado de primero Y como somos todos nosotros los seres humanos El video que probablemente elijamos va a ser el primero Entonces al tener un tráfico de personas tan grande buscando a cada rato Cómo invertir en la bolsa de valores para principiantes Sumado al hecho de que mi video está posicionado en número uno Este tiene cientos de vistas todos los días Creo que hay tres maneras de conseguir un video con muchas vistas Y son los siguientes Lo primero viene siendo si tienes muchos suscriptores Y creo que esto es bastante lógico Por ejemplo pongamos a MrBeast Tiene millones de suscriptores Así que sus videos efectivamente tienen millones de vistas Al igual que Luisito comunica Millones de suscriptores Millones de vistas La segunda manera es de una tendencia Pongamos un ejemplo de que por algún motivo de la vida explota la Casa Blanca Y tú fuiste la única persona que lo grabó y lo subió a YouTube Ese video va a ser trending mundial Va a tener millones de vistas Y puede que este sea un ejemplo algo exagerado Pero creo que ustedes entienden el punto Y la tercera manera es si posicionas tu video en una búsqueda con mucho tráfico Que es básicamente lo que hice yo Pero ya, sé que hablé mucho antes de decir cuánto gané en el video Y ya por ahí viene el comentario que dice Minuto X a lo que vinimos O algo de ese estilo como siempre sucede con este tipo de videos Se los digo de una vez El video ha hecho 4.254 dólares con 3 centavos En los 237 días que lleva en YouTube Y miren el CPM de 22 dólares con 14 centavos Que es lo que los anunciantes pagan por cada mil vistas de mis videos Al igual que el RPM de 18 dólares con 16 centavos Que es en teoría la porción que me toca a mí de esas cada mil vistas Se supone que la diferencia entre el CPM y el RPM Es la porción que le queda a YouTube Como cualquier negocio tienen que tener sus ganancias, ¿no? Y la verdad, este CPM y este RPM es increíblemente alto Comparado con lo que usualmente vemos en Latinoamérica y en Panamá Donde lo común viene siendo 2 o 3 dólares de CPM Y lo otro increíble de este video Es de que a pesar de que lo subí el 10 de diciembre del 2020 Este me sigue generando ingresos todos los días de mi vida Cada uno de esos 237 días que han pasado desde que lo subí Me ha generado ingresos Eso es literalmente un ingreso pasivo Al igual que en conjunto con todos los otros videos que ya he subido Y que sigo subiendo Ahí es donde está lo bonito y lo mágico de YouTube Haces un video una vez y este te seguirá pagando Y entre más videos hagas, más te estarán pagando No importa si estás en tu oficina trabajando Si te fuiste de viaje con tu familia Si estás en la playa con tu novia No importa, YouTube te seguirá pagando Por eso es que en mi opinión Hacer videos de YouTube es el mejor negocio del mundo Hasta donde llega mi experiencia Puede que en algunos años, cuando tenga más experiencias Cambie de opinión Pero ahorita mismo, para mí Hacer videos de YouTube es el mejor negocio Espero pronto sacar otro video que supera a este Y quién sabe si llega al millón de vistas E inclusive mejores Espero pronto estar sacando videos Que llegan a millones de vistas recurrentemente Y creo que una estrategia muy importante Que debimos aprender de esta experiencia Es darle la debida importancia A tratar de posicionar nuestros videos No crean que ese video quedó ahí por suerte Bueno, un poquito de suerte Pero la verdad es que yo utilizo estrategias Para intentar posicionar mis videos Si están interesados en eso Díganmelo en los comentarios Y podemos ver si hacemos un video al respecto Al final del día Si, muy bonito llegar a un video con 200 mil vistas Pero lo que de verdad queremos Es llegar a tener este tipo de videos Con estos resultados consistentemente Para lograrlo Tenemos que ser consistentes con nuestros videos Como siempre digo La clave de todas las personas exitosas Es ser consistentes Y eso es exactamente lo que estaré haciendo yo Ser consistente con mis videos por mucho tiempo Y llegar a estas cifras Para que ustedes las puedan conocer Y ser mucho más transparente Y revelar todos los secretos de lo que es YouTube De verdad Empiecen a crear contenido Les puede cambiar la vida Como me lo ha hecho a mí Y solo necesitan su celular Listo y ya Pueden empezar con eso Si no lo hacen Es porque no quieren Y se están poniendo excusas Empiecen Y créanme que no se van a arrepentir Habiendo dicho eso Espero que les haya gustado el video Que lo hayan encontrado Informativo Entretenido Y motivacional Para que ustedes empiecen En su propio canal de YouTube Lo único que les pido Es que se suscriban Para apoyarnos con nuestra meta Y llegar a los 100 mil suscriptores Antes de que se cae el año Y obviamente también para aportarles Todo el contenido De finanzas personales Y de inversión Del cual ustedes pueden aprender Totalmente gratis Por favor cuídense Hermanos y hermanas Nos estaremos viendo En la próxima A nosotros siempre nos agarran Como de bobos Cinco minutos nos dijeron Caminando hasta la playa Llevan como diez No están ni cerca Tú sí eres No te gusta caminar Pero si me dicen cinco minutos Cinco minutos ¿No? ¡Al río! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!